Lo desastroso de lo que hemos hecho es lo siguiente, fíjense todos los manglares de la República Dominicana, que va directamente al río Masacre, y fíjense todo lo quemado y seco que es Haití. Lo que estamos haciendo con esto es, toda esta parte de verde, área protegida nuestra, se la estamos dando a Haití. La construcción de la verja fronteriza sufre retrasos, no se pudo cumplir meta. La verja inteligente entre la República Dominicana y Haití, registra retrasos en su construcción, con la ejecución de menos de la tercera parte de los trabajados programados como meta para el año 2022, en los que se han invertido 773.720.384.03 pesos. El proyecto, que se inició el 20 de febrero del pasado año, contemplaba avanzar en su primera fase en un 25%, pero solo se pudo alcanzar el 7.30%. La obra está dirigida, en su fase inicial, en el levantamiento de 54 kilómetros con hormigón armado y estructura metálica, 19 torres de vigilancia y control, 10 puertas de acceso para patrullaje y caminos para vigilancia y mantenimiento a ambos lados. La construcción se levantaría de manera simultánea en seis frentes ubicados en las cinco provincias fronterizas, con proyecciones de completar los trabajos en nueve meses a un costo superior a los 1.750 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto sufre un amplio retraso conforme se aprecia en la rendición de cuentas de las ejecutorias del Ministerio de Defensa ante el Congreso Nacional. Con el objetivo de desarrollar un sistema integrado de seguridad fronteriza, se ha ejecutado el 7.30% de un 25% programado para el presente año, del proyecto de inversión pública, titulado Verja Inteligente entre la República Dominicana y Haití, para una inversión de RD$ 773,720,384.03, lo que contribuyó a fortalecer el dispositivo de seguridad implementado en la frontera terrestre con el fin de contrarrestar los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, aduce la institución en sus memorias. La Verja, según las autoridades, permitirá controlar de forma más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios y combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas, así como proteger las crianzas y sembrados de los ganaderos y los productores agrícolas. Conforme al calendario de trabajo, en el primer semestre del año 2022, se pondría en marcha la licitación para la adquisición de la tecnología a usar en la Verja Fronteriza, mientras que en el segundo semestre se licitaría los materiales para la segunda etapa. Los primeros pasos La obra contempla 164 kilómetros de Verja Inteligente, los que se sumarán a 23 que se construyeron en el gobierno del expresidente Danilo Medina entre Elías Piña y Jimaní, al sur del país. En total serán 187 kilómetros de muro, que cubrirán un 49% de los 380 kilómetros que mide la frontera domínico-haitiana. A principios de marzo del año 2019, el gobierno dominicano empezó la construcción de la verja perimetral de El Carrizal, en la frontera sur entre República Dominicana y Haití. Tiene una extensión de casi 6 kilómetros y fue inaugurada el 7 de junio de 2019 por Medina, como la cuarta unidad del puesto interagencial de gestión coordinada de frontera. Para finales del año 2019 se comenzó a levantar una verja similar a la de Elías Piña, en el paso fronterizo de la comunidad Malpaso, en Jimaní, Independencia, se trata de 17 kilómetros. Al igual que la primera, tiene seis pies de altura con alambre de trinchera en la parte superior. La obra y el presidente. El 27 de febrero del 2021, el presidente Luis Abinader anunció, durante su rendición de memorias en el Congreso Nacional, que en la segunda mitad de ese año empezaría a construir la línea divisora entre República Dominicana y Haití. En la segunda mitad de este año 2021, empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití. Las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos, incluirán una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto. Además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos, refirió en esa oportunidad. Precisó que en un plazo de dos años quería poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años y lograr la protección de nuestra integridad territorial que llevamos buscando desde nuestra independencia. Fuerte denuncia de que el gobierno de Abinader regaló el río masacre y zonas protegidas a Haití. Miren este video. Para que entendamos, esta es la verja perimetral, todo esto es una parte de República Dominicana y Haití, y de aquí para allá República Dominicana. Lo desastroso de lo que hemos hecho es lo siguiente, fíjense todos los manglares de la República Dominicana, que va directamente al río masacre y fíjense todo lo quemado y seco que es Haití. Lo que estamos haciendo con esto es, toda esta parte de verde, área protegida nuestra, se la estamos dando a Haití. Luego que tú tengas este muro y una malla ciclónica, ¿qué protección vamos a tener respecto a esos manglares? Igual el tema de la circulación de las aguas, con esta carretera nosotros hemos hecho un daño incalculable al medio ambiente y a la soberanía del territorio de la República Dominicana. Miremos, simplemente miremos, lo verde es República Dominicana, lo seco es Haití, el muro está de este lado. Todo esto se lo estamos entregando directamente a Haití para hacer carbón, para destruirlo, para perderlo, para dañar el medio ambiente, dañar la isla, dañarlo todo. Entrenador escolar en Oklahoma abusó al menos 300 veces al novio de su hija desde que tenía 16 años. Una entrenadora de porristas en una escuela en Oklahoma abusó al menos 300 veces al novio de su hija, desde que éste tenía 16 años. Jennifer Hawkins, de 45 años, enfrenta cargos de abuso en segundo grado y agresión carnal por los encuentros que se extendieron por cinco años. Hawkins fue despedida de las escuelas públicas muy inmediatamente después que las autoridades del distrito escolar se enteraron de los abusos. La mujer era entrenadora de Westmore High School y Wendt Junior High. La víctima estudiaba en Southmore High School al momento de los hechos. El departamento de policía de la ciudad de Oklahoma señaló en una denuncia presentada el 6 de marzo que la víctima, hoy con 21 años, inicialmente estaba saliendo con la hija de la mujer. Supuestamente, la sospechosa comenzó a incitarlo para que mantuvieran relaciones carnales desde que éste era alumno de segundo año en la escuela secundaria. Los encuentros carnales continuaron hasta el año pasado. La víctima vivió con Hawkins y su familia por unos dos años hasta octubre de 2022. Eventualmente, el joven le dijo a la mujer que no quería mantener una relación romántica con ella y cortaron el vínculo. La víctima describió a Jennifer como muy manipuladora y controladora. La fiscal asistente de distrito Jennifer Austin declaró a Ford que la víctima no tuvo una experiencia escolar normal debido al acoso de Hawkins. El control que ella podía tener sobre él y el nivel de manipulación para quitar esa experiencia de la escuela secundaria o la niñez en él e inmediatamente llevarlo a una relación secreta que ellos tenían que mantener en secreto. No solo de su familia, pero dado que él vivía en su casa con su hija, también tenían que mantenerlo secreto. Delante de ella, señaló la fiscal. La mujer fue arrestada este miércoles y trasladada al centro de detención del condado Cleveland. Déjame tus comentarios, comparte la información y suscríbete al canal.